Les traje también esta otra idea, que la tuve mientras hacía la maceta con la flor, para mí la madre. Como me sobró, como me sobró esta rosa, esta rosita, de otro trabajo que hice, le pegué, saqué la medida de mi dedo y pegué en la rosita una cinta de goma IVA. Y quedó un anillo, quedó un anillo. Como la goma IVA es algo tan delicado, tan bueno para trabajar, yo pensé hacerme un alfiler para poner alfiler. Y miren qué lindo que quedó. Me la voy a poner en el dedo para que vean. Qué lindo que quedó. Y cómo va a ser útil. Miren. Ahí le pinchamos los alfileres, las agujas y no las perdemos, como yo tengo el costumbre de perder. Bien fácil de hacer. Espero que les guste. Voy a hacer. Gracias.